Así celebramos la cuarta feria de artesanías que es un espacio donde artesanas y artesanos de todo el territorio nacional apoyados por diferentes instituciones pueden exhibir, promover y comercializar sus productos elaborados a mano. Y este año la feria cuenta con la participación de más de 300 talleres artesanales conformados por más de 600 personas artesanas pertenecientes a 50 municipios de todo el país. Amigos de Hola El Salvador, qué gusto saludarlos. Quiero comentarles que me vine acá para Cifco porque hoy se está desarrollando la cuarta feria de artesanías. Miren qué hermosura, miren qué bellezas de artesanías que hay por aquí. Este es un tostador de tortillas y se encuentra aquí conmigo Evelyn que nos va a ampliar un poquito más acerca de cómo se elaboran las artesanías, de dónde viene para empezar y dónde las elabora. Pues nosotros venimos de Santo Domingo de Guzmán, somos un municipio que acaba de salir la declaratoria de los procesos artesanales donde somos un bien cultural. Ya entonces las piezas se elaboran a base de barro y arena. Pues los esperamos para que nos visiten en Santo Domingo de Guzmán, allá están nuestros talleres donde podemos darles una demostración. Perfecto, imagínense cuánto tiempo lleva la elaboración de esto, más o menos cuánto es una semana, dos días, un día. Pues para preparar el barro nos llevamos una mañana y ya en la elaboración también nos llevamos como un día porque este es un proceso. Primero hay que preparar el barro, luego hacerla como amasarlo para que ya pueda elaborar las piezas. Quizás dentro de una semana salen las piezas ya completas, digamos, pero no es solo una, salen docenas ya preparadas para llevarlas al horno. Perfecto, imagínense, esto es de varios días para elaborar estas artesanías y es que estamos aquí en la cuarta feria y no solamente Evelyn es artesana, hay muchos artesanos que se encuentran aquí hoy en Cifco. Entre los municipios participantes se encuentran La Palma, Hilo Vasco, Chalchuapa, Xuchitoto, Cojutepeque, Sunzonate, Ataco, Santa Tecla, Concepción, Quetzaltepeque, La Nueva Concepción, El Paraíso, San Miguel, Morazán, Acajutla, entre otros. Desde el año 2011, CONAMIPE impulsa la estrategia integral de desarrollo artesanal que tiene por objetivo potenciar el desarrollo del sector artesanal del país, ubicándolo en mejores posiciones en los mercados nacionales e internacionales. Vengan, algo que me encanta y me llama la atención es esto, ¿lo ven? Vean, 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 qué increíble, la elaboración de una hamaca. ¿Usted se ha preguntado cómo se elaboran las hamacas? Bueno, hoy nos van a comentar aquí cuál es el proceso para elaborar estas hamacas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, mi nombre es Anayansi, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Jorge Francisco Molina. Jorge, cuéntame, ¿cómo hace este proceso para elaborar esta hamaca? ¿Cuánto tiempo le lleva? Para elaborar la hamaca es un proceso, porque primero hay que urdir la tela, para luego plegarla, unir las hebras una por una y después el tejido. Depende del tamaño y del ancho de la tela, así es el tiempo que el operario se lleva para elaborar un producto. Perfecto, mire, me encanta realmente, ¿de dónde nos está visitando? Venimos de San Sebastián en el departamento de San Vicente. San Sebastián, departamento de San Vicente, muchísimas gracias, un gusto, lo dejo para que siga haciendo estas hermosas hamacas que de verdad son un gran confort para nosotros. Pero no solamente esto se va a desarrollar o se está desarrollando aquí en la Faria de Artesanías. Hay un evento súper importante que ya es la séptima vez que lo hacen y es que estamos hablando de la pasarela de Opulencia Pipil, en la cual yo voy a participar. Allá se encuentra el escenario y vamos a caminar un poquititititito más para que vean ustedes en el escenario, en el cual yo también voy a estar modelando hoy. Un artesano me va a vestir, me va a hacer diferentes cosas en mi pelo, en mi maquillaje, entre otras cosas, y vamos a tener la oportunidad de modelar en esta pasarela de Opulencia Pipil. Así que bueno, desde aquí, aquí me voy a despedir un ratito, pero nos vamos a ver en la pasarela y después de la pasarela.